Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial para Carlos Camargo, defensor del pueblo. Esta institución ha sido fundamental como Ministerio Público Integral que somos la Procuraduría y la Defensoría, no solo en la preparación de este evento, sino lo seguiré haciendo siempre en la necesidad de ahondar en todos los mecanismos para garantizar derechos y libertades, porque la discusión de hoy es precisamente y el debate tiene que ver con derechos y libertades. Yo quiero saludar también al doctor Didier Artavera, director de la Federación Nacional de Departamentos. La federación ha sido no solo un gran aliado en estas cosas, sino por lo que representa su presencia a nivel regional, congregando los gobernadores y todos los territorios de Colombia. Es pieza fundamental también para lo que aquí podamos debatir, lo que podamos concluir y concertar como acciones concretas de aquí en adelante. Yo quiero agradecerle también a la Asociación de Medios de Información, particularmente al doctor Berner Sitzman. Con Berner organizamos desde un primer momento esta mesa y todos sabemos del interés que ha tenido y del protagonismo tan importante que ha marcado la asociación en la defensa de estas libertades públicas. Yo quiero aprovechar además también para arrancar con algo que es esencial y es felicitar a Pedro Vaca, aquí presente, por su reciente elección como relator para la libertad de expresión del sistema interamericano. Pedro, de verdad que es un orgullo para Colombia contar con otro colombiano después de esa labor tan importante que hizo Catalina Botero hace unos años, tener a Pedro al frente de la garantía de la libertad de expresión. Yo creo que por sí no solo es una buena noticia, sino insisto, la necesidad de seguir demostrando que aquí se defienden las libertades y que por eso tenemos gente que tiene esa proyección regional tan importante en el sistema interamericano. Yo quiero arrancar simplemente destacando lo que esto representa para la democracia. Esto no es simplemente una concesión que se hace. La libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho de acceso a la información pública y la libertad de expresión no son concesiones que se hacen a sectores dentro de la sociedad. Aquí estamos hablando de derechos y libertades fundamentales. Aquí estamos hablando de la arquitectura esencial de un Estado democrático de derecho. Y eso implica que todos debemos actuar en la dirección de ver cómo garantizamos, cómo evitamos las restricciones a estas libertades y estos derechos, sobre todo la necesidad de fortalecerlos en momentos como el presente. Creo que muy pocas reflexiones se han hecho hasta el momento de lo que ha representado la crisis de la pandemia en todo el paquete de derechos de la ciudadanía, pero particularmente en el caso del derecho a la libertad de expresión, en el caso del derecho que implica necesariamente el acceso a la información y por supuesto todo lo que contempla la libertad de prensa. Y mucho más aún cuando aterrizamos en los escenarios de carácter territorial, de carácter regional y de carácter local. Una premisa que es fundamental para arrancar esta reflexión es que debilitar los medios de comunicación es debilitar el Estado de Derecho. Que gusten eso, gustenos o no nos gusten a quienes estamos al frente de las agencias públicas son un mecanismo indiscutible de control democrático, que fomentan el pluralismo, que generan el debate, que dan las posibilidades de ese derecho al disenso que pretende ser conculcado en sistemas autoritarios o en sistemas dictatoriales. Yo creo que cualquier estrategia pública, porque estamos hablando de un bien público encaminado a denegar, a dilatar el acceso a la información pública, tiene que ser por supuesto combatido con las herramientas de la democracia y tiene que ser evitado. El acceso a la información esencialmente permite el control democrático que ejerce la ciudadanía. Uno podría decir que no hay mejor aliado en este momento para la democracia, para el Estado de Derecho, que la libertad de prensa y los medios de comunicación fuertes. Lo demás es pensar que se pierde precisamente un aliado para la ciudadanía que implica ejercicio de derechos y libertades. Además de todo eso contribuye, y lo digo como cabeza de una institución de control, a la lucha contra la corrupción. Yo diría que un altísimo porcentaje de todas las batallas que se han dado de parte de los organismos de control en Colombia han tenido como aliados a los medios de comunicación. En muchos de los casos, las investigaciones de los medios de comunicación son las que nos han entregado precisamente el material probatorio para seguir adelante y para combatir la corrupción en los órdenes nacional, departamental, municipal y local. Y por eso la libertad de expresión y por eso la libertad de prensa de alguna manera promueve la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y debilitarla implica a su vez el marchitamiento de todos estos elementos que son esenciales, que son imprescindibles para garantizar derechos y proteger las libertades fundamentales. El derecho a ser informado marca indiscutiblemente, lo dicen todos los indicadores internacionales, la fortaleza de una democracia, ya no solo del Estado de Derecho, porque una sociedad escasamente informada es una sociedad escasamente libre. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y esos elementos que son esenciales a la democracia, como el debate y la deliberación, no tienen que debilitarse, sino tienen que fortalecerse a nivel local y a nivel regional. En un momento como el que estamos viviendo en Colombia, a nivel de los territorios, es indiscutible que el fortalecimiento de la prensa regional y local es un imperativo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es un llamado a que todos nos pongamos de acuerdo, a que apuntemos en la misma dirección, a ver qué mecanismos a nivel de política pública, de la garantía de un derecho y una libertad tan esencial vamos a ser capaces de concertar para avanzar en ese campo. Hoy hay que reafirmar, por ejemplo, no solo la necesidad de fortalecer esos derechos, de fortalecer los mecanismos de control, sino que a su vez todo esto implica ratificar los valores democráticos que quedaron claramente establecidos en la Constitución de 1991. Desde el Ministerio Público, y lo digo como procurador, y estoy seguro que lo ratifica el defensor, no escatimaremos ningún esfuerzo para que haya en ese sentido una orientación muy clara y que no se trata de interpretar con señales equivocadas algunas acciones de los organismos de control para decir que de alguna manera quienes están evitando ese apoyo necesario que requieren las libertades públicas relacionadas con la información y la prensa tienen que ver en acciones de los organismos de control. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que el silencio, la censura, la ausencia de la libertad de expresión es de nuevo el mejor aliado para el autoritarismo y la concentración del poder. Por eso es tan importante este balance en un momento en que estamos ya llegando al séptimo mes de la crisis de la pandemia y vemos lesionados los derechos a nivel, sobre todo, de los territorios de Colombia cuando se está además recrudeciendo la violencia y agudizando unos escenarios de irrespeto al derecho a la vida y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Me parece, y lo ha denunciado muchas veces la FLIP, por ejemplo, y con eso solo quiero mencionar unas cifras, de 994 municipios mapeados por la FLIP, casi el 60% son zonas en silencio, es decir, donde no existen medios de comunicación locales. Y eso es un gran déficit de la democracia. Eso no cabe la menor duda. Eso ha contribuido indiscutiblemente al conflicto armado, porque para los actores armados lo mejor que les puede pasar es que no haya cuestionamiento, que no haya disenso, que no haya deliberación y que, por supuesto, queden en silencio las investigaciones y las atrocidades que pueden estar cometiendo en nuestros territorios. El 46% de los municipios del país no cuenta, por ejemplo, con emisoras comunitarias legalmente constituidas. Y esto es particularmente más grave en las zonas donde más se necesita el periodismo, donde más se necesita la denuncia, donde más se necesita transparencia. Por supuesto, son zonas donde se dan las condiciones más precarias de la población y además florece silvestre, como siempre, la corrupción por inexistencia, no solo de los controles oficiales, sino de los controles que le puede poner la prensa necesariamente a esos desafueros. Por eso es tan importante que quienes están en los territorios de Colombia puedan de alguna manera conocer de primera mano la realidad de lo que está sucediendo. Hay realidades políticas de los territorios que son interpretadas por los medios nacionales y lo dirán ustedes los periodistas, pero que requieren siempre ese polo a tierra que son los medios locales tan importantes para el florecimiento de la democracia local, que es en última lo que nos va a salvar también de aquí en adelante frente a esos intentos de recentralización del poder que se están viendo con ocasión de la pandemia, no solo en Colombia, sino a nivel regional y a nivel mundial. Por eso yo creo que además de los obstáculos administrativos e institucionales, los medios de comunicación hoy enfrentan indiscutiblemente una crisis financiera y estamos acá para plantear soluciones en este campo. Estamos en un momento de discusión del presupuesto general de la nación, por ejemplo. Yo quiero agradecer muy especialmente la presencia acá del presidente de la Cámara de Representantes, de los ministros que aceptaron esta invitación, de los moderadores, de todos aquellos, y yo los invitaría a que pensáramos específicamente en ese objetivo, en qué podemos hacer de cara a todos los cambios que ha introducido la globalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en términos del apoyo a los medios regionales. Ustedes saben cómo ha desaparecido la pauta, creo que más de un 70%. A eso hay que sumar los portales de noticias, las noticias de la web sin posto, el ascenso de las redes sociales, por supuesto, una cantidad de nuevas plataformas que aparecen reemplazando y que necesariamente a la verdad tampoco lo logran, porque a nivel local lo que se está viendo es una gran ausencia de quienes son veedores por naturaleza y controladores en el ejercicio del poder. Porque donde hay sombras, precisamente en el ejercicio de esos controles, es donde florece el autoritarismo, la arbitrariedad y la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De tal manera que creo que ese gran debate que ya se está dando en los medios a nivel nacional y es precisamente la repercusión de las nuevas tecnologías de la información, lo que representa esto además desde el punto de vista de los dilemas éticos que se presentan para la información, las noticias falsas, la proliferación de portales de opinión de cualquier naturaleza sin control, nos debe llevar necesariamente hacer una serie de reflexiones sobre lo que pueden ser esos apoyos. Hay que reconocer acá y quiero resaltarlo de nuevo los esfuerzos que está haciendo en este momento la Asociación Colombiana de Medios de Información por concretar además una especie de corresponsabilidad que tenemos todos los que estamos involucrados en lo público, en el financiamiento, en los apoyos, en los alivios tributarios, tantas fórmulas que se puedan presentar. Si tenemos recursos para prestarle a grandes empresas nacionales, ¿por qué no se puede pensar en un mecanismo de préstamo también para los medios de comunicación local y regional? Yo creo que todas esas opciones están abiertas y le están haciendo otros países, países desarrollados y dentro de la concepción de los países en vías de desarrollo. Igualmente hay muchas alternativas de apoyo que se están explorando en este momento en los parlamentos y en los gobiernos de varios países de la región. Hay experiencias de países como Alemania, como Italia, Canadá, insisto, en donde se ve como un valor supremo a proteger el ejercicio de la libertad de expresión y de la prensa de carácter regional. Eso aunado a lo que ya mencionaba y es un poco los desafíos digitales, la conectividad que todos sabemos que tiene grandes dificultades, indiscutiblemente una de las brechas que se ha manifestado en este momento en Colombia es el aumento de la brecha digital que tiene tantas repercusiones sobre la educación particularmente, sobre la educación de los niños de los estratos más bajos en este momento y sobre todo también sobre medios de comunicación a nivel local y a nivel regional. Por eso, y quiero terminar simplemente destacando la importancia que en este momento tiene también otra serie de restricciones y de amenazas que se están viendo sobre los medios de comunicación local y regional y me refiero a los escenarios de violencia a la cual han sido víctimas muchos periodistas y muchos medios de comunicación regional más en un escenario de protesta social como el que lamentablemente pues estamos viviendo en Colombia a pesar de que es un derecho fundamental pero con unos escenarios de violencia y lo lamentable es eso no que exista la protesta ni que se garantice como es el deber de las autoridades sino que los escenarios de la violencia vengan acompañando esos escenarios simultáneos de respeto de garantías constitucionales pero siempre desnaturalizando por supuesto en muchos casos lo que es un derecho constitucional fundamental entre el 9 y el 21 de septiembre también registra la AFLIP hubo más de 33 violaciones a la libertad de prensa que obstruyeron la labor de 35 periodistas en medio del cubrimiento de las manifestaciones y yo quiero marcar esa pauta un poco para decir en este gran esfuerzo que se está haciendo de crear unas comisiones y ya lo estamos haciendo con la Defensoría del Público en cumplimiento estricto de las órdenes que dio la Corte en la sentencia del 22 de septiembre es muy importante poner sobre la mesa esta variable también una variable que está lesionando por supuesto la libertad de prensa y sería muy importante que en la definición de todos estos protocolos que ven de aquí en adelante pudiéramos determinar cuál es el papel que va a jugar de nuevo la política pública para la defensa de la libertad de expresión que aparece sin duda tan lesionada en estos escenarios donde aparentemente pues no hay reglas de juego de tal manera que es muy importante también resaltar todos estos escenarios en que se está presentando la garantía de los derechos por un lado y la violación de los derechos por otro y de ahí la relevancia que tienen todas estas instancias que ha pedido la Corte Suprema se constituyan de aquí en adelante para determinar cómo se va a garantizar el derecho a la protesta cómo se va a garantizar el uso proporcionado de la fuerza en muchas de las manifestaciones y yo diría cómo se va a seguir garantizando el derecho a la libertad de expresión en la libertad de prensa en épocas de protesta social yo quiero simplemente destacar el momento prioritario que es el actual para levantar esta discusión para hablar de la necesaria transformación de los medios de la responsabilidad social del periodismo en este momento no solo en Colombia sino a nivel regional a nivel mundial como se está dando indiscutiblemente porque hay derechos que están siendo lesionados y el papel que debe tener el Estado frente a estas garantías que son garantías constitucionales y no favores que le pueden dar quienes están al frente de las oficinas públicas y frente además a quienes garantizan permanentemente derechos esenciales que hacen parte del espacio público por eso es necesario visibilizar y yo creo que es el principal objetivo de este taller de esta mesa de debate estamos inaugurando en este momento la importancia de la prensa regional como un bien público de la nación que mantiene indiscutiblemente las dinámicas de la democracia yo creo que Colombia tiene que demostrar una vez más que es capaz por la vida de los procedimientos democráticos de enfrentar toda esta cantidad de amenazas y de desafíos que la pandemia nos ha puesto que no son solo desafíos sociales que sabemos cuáles son y son dramáticos que no son solo desafíos económicos sino son desafíos políticos para demostrar que en medio de las dificultades somos capaces de seguir defendiendo el bastión de un estado social de derecho que es la defensa de las libertades públicas muchas gracias a todos y todos los éxitos en esta jornada y todos los éxitos